Hola amigos, en esta oportunidad te vengo a enseñar a hacer este muy bonito decorativo adorno para la sala. Fácil, económico, elegante y fácil de hacer. Invito para que te quede saber cómo se hace esta bonita manualidad. Para este trabajito vamos a utilizar cartulina. Cartulina que sea resistente. En este caso yo voy a reciclar este calendario. Miren, pues este que tiene brillito, así igual la cartulina si es que no tenemos como reciclar. Y esta vamos a hacer tiritas de 10 centímetros y de 12 centímetros de ancho. Yo los estoy haciendo juntos, ya me hace más fácil y cortamos más de una sola vez. En este caso estoy haciendo de a tres. Aquí vamos a hacer la línea para el doblez de un centímetro de ancho. Aquí lo vamos a cortar y luego le hacemos el doblez. Para eso hemos hecho las rayitas, para que ayuden a que el doblez esté bien fijo y poder doblarlo sin ningún inconveniente que quede bien derechito. Aquí vamos a hacer los más grandes de 10 por 50 y de 12 por 57. Ahora vamos a medir de cuánto es esta piecita y vamos a hacerle aquí un círculo en un cartón. Vamos a acomodarle esto que está aquí, que quede más bonito. Le voy a echar pegamento y presiono para que quede bien pegadito. En toda la parte que sobresale voy a echarle pegamento y luego lo coloco acá en el cartón. Por supuesto, lo vamos a estirar lo máximo posible. Nos apoyamos, estiramos y presionamos en el cartón para que quede bien pegadito. Aquí cortamos la parte que no vamos a necesitar. Aquí le voy a echar un poco de pegamento para que no se vea mal. Se cierre los huequitos del cartón. Espero que seque para continuar. Miren, aquí ahora vamos a utilizar paliglobo o base de globo. Esos que se utilizan para colocar aquí los globos en las fiestas infantiles. Miren, vamos a hacer para completar aquí el circulito. Entonces, ahí está bien. Vamos a dejar regular para que quede bien pegado y no se vaya a estar moviendo. Pero por dentro le vamos a colocar, para que quede la forma, un pedacito de alambre galvanizado. En este caso es número 18. Colocamos aquí y le damos la forma. Música Ahora nos vamos a colocarle a esto un pedacito de tul. Vamos a pegarle de la forma que está aquí, así el tul. Para completar eso vamos a pintarlo primero y luego lo vamos a colocar aquí. Música Miren, el tul es una tela que es bastante transparente, que lo vamos a utilizar también en otras oportunidades. Y entonces voy a esperar a que seque para poder cortar. Música Música Bien, aquí le vamos a colocar a ver si está bien perfecto hasta ahí. Está, está muy bien, sí calza, pero no lo vamos a pegar todavía. Primero lo vamos a pintar de que les digo como. Miren, vamos a hacer así unos circulitos. Esta piecita mide de ancho 10 centímetros para la circunferencia más grande. Pero para la circunferencia más pequeñita como esta de acá, vamos a hacer otra más pequeña de 8 centímetros. Esto lo hacemos en cartón de esos que sea, como le vuelvo a repetir, que tenga brillito y que sea este resistente para de cajitas para que quede bien hechecito. Música Música Para hacer estos bolitos que queden así bastante de alto relieve, tenemos que hacerlo con la silicona que no esté muy caliente. Cuando está demasiado caliente se desparraman y no se forma la figura. Incluso una vez que caliente hay que desconectarlo de la corriente para que quede bien durita la silicona y pueda quedar mucho mejor el trabajo. Miren. Música Ya está ahí nomás. Entonces lo desenchufo y continúo con el trabajo. Música 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 Bien, ahora vamos a pintarlo esta piecita con color dorado metálico, igual que esta de acá, también con dorado metálico. Con color plateado, vamos a pintar la piecita que hicimos primero. Para la otra piecita también vamos a utilizar paliglobo o base de globo de 36, de 47 y de 58 centímetros. Miren, los que son más grandes, como estos solo son de 36 centímetros, algunos vienen de 37. Música Me vamos a colocar así un pedacito de paliglobo y lo cortamos y lo unimos. ¿Cómo lo vamos a cortar? Voy a hacer el otro lado para hacer el círculo. Así cortamos el pedacito acá, esto lo vamos a enrollar y lo colocamos dentro del otro paliglobo. Música Por dentro vamos a colocarle alambre galvanizado. Música Miren, aquí luego cuando tenemos puesto el alambre galvanizado, ahora sí lo vamos a dar vuelta y unir. Colocamos aquí, unimos. Música Bien, ahora lo vamos a pegar con un poco de silicona. Música Acá lo reforzamos por la parte posterior. Música Una vez seco lo pintamos con pintura en spray color dorado metálico. Bien, yo tengo aquí todas las piecitas pintadas dorado y plateado. Ahora vamos a colocarlo, vamos a unirlas. Esto lo vamos a colocar, miren bien bonito ha quedado. Vamos a colocarlo aquí, vamos a ver más o menos que quede así bien redondito, que forme todo el círculo. Entonces vamos a medir más o menos hasta donde echamos el pegamento y echamos. Por supuesto también vamos a echar en esta partecita de aquí. Música Bien, por la parte de atrás vamos a pegar la mallita, el tul, para que quede bien templadito. Presionamos el pegamento, la silicona y luego coloco este de acá, la otra partecita, la otra pisita. ¿Ven? Y ahora vamos a colocar esto aquí en el centro. Para colocarlo y quede bien pegado, vamos a pegarlo en todo el rededor y también en las partes finales. Y también vamos a echar pegamento aquí para que quede bien pegadito. Música 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 Y miren que bonita que ha quedado. Así vamos a hacer cinco piecitas. Dos grandes y tres más pequeñitas. Bien, aquí tenemos todas las piecitas. De estas son cuatro y de las de acá son cinco. Ahora simplemente vamos a unirla a nuestro gusto. Y al final vamos a colocarle un pedacito así de alambre simplemente para sujetar. Como este es larguito, vamos a colocar a los dos lados, casi pasando una de las figuritas que vamos a colocar. Miren, este, vamos a colocar eso, vuelvo a repetir a nuestro gusto, intercalando una que sería llena y la otra calada. Música Bien, entonces vamos a colocar las piecitas para colgar en estas dos. Así va a tener mayor consistencia y va a jalar a las otras que pesan un poquito menos y la que está en medio y que está en el centro. Aquí vamos a colocar el pedacito por la parte de atrás, por supuesto. Música Bien, amigos, y ahí tenemos terminada nuestra bonita manualidad. Miren qué bonito que está. Si te gustó, no te olvides de darte una manito arriba, suscribirte a mi canal y compartir con tus amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Música Música Música